A lo largo de este lunes vamos a estar hablando de las audiencias que se retoman hoy en el juicio que se le sigue a la polifuncionaria menemista María Julia Alzogaray luego del paro del jueves pasado de los trabajadores judiciales se va a retomar esta audiencia en el tribunal en lo criminal número 6 de Buenos Aires Recordemos que la exfuncionaria menemista quien en los 90 estuvo al frente de la privatización de Entel y Somisa además de conducir la Secretaría de Medio Ambiente se la está investigando por realizar negociaciones incompatibles con sus cargos y por el delito de peculado, esto es por apropiarse de bienes del Estado que debía administrar según se informó en caso de que las réplicas de las partes no se extiendan demasiado hoy podría conocerse la sentencia por lo pronto desde la Fiscalía pidieron 3 años y 6 meses de cárcel para María Julia Alzogaray en un ratito más detalles sobre la situación de la exfuncionaria menemista ¡Gracias! ¡Gracias!